Muy buenas tardes a todos, gracias por aceptar esta reunión, por su disposición. Básicamente la idea aquí nos acompaña el comisario Gilberto Loya, nuestro director de Seguridad Pública. Nos acompaña el director del Instituto Municipal de Pensiones, el director Luis Carlos Garín, y María Angélica Granados, que ya las vieron por ahí saludando, y una servidora. La idea es tocar base con ustedes, porque pues como saben se ha vuelto la situación un poquito difícil, o mucho más difícil, el doble de lo que teníamos hace unas semanas. Saben ustedes que el gobierno del estado tiene la facultad máxima en la parte de salud. No hemos tenido noticias de que se vaya a cambiar a semáforo rojo, pero sí tenemos, pues no tenemos noticias, pero no tenemos tampoco una definición. Entonces, platicábamos ayer en equipo aquí en la Universidad Municipal que era importante tocar base con ustedes, saber cómo se sentían, cómo iban, cómo les podíamos ayudar, porque no queremos pasar por nada del mundo otra vez a semáforo rojo, tratar de reforzar con apoyo del municipio las medidas que estuviesen tomando. Si es sensibilizar a la gente, bueno, pues sensibilizamos a la gente. Si es, pues enviando mensajes duros, lo hacemos. Pero lo importante es no pasar a semáforo rojo y no perder todo lo que ya habíamos ganado. También, pues básicamente nosotros aquí por parte de Al Super, nos comprometemos a seguir trabajando con todas las medidas que se han venido implementando para colaborar a que tratemos de contener la contingencia lo más posible. Todas las medidas que ustedes ya conocen y ya saben, aquí lo estamos reforzando continuamente, nos comprometemos a hacerlo con mayor fuerza, definitivamente. Y sí, algo que sí quiero transmitirnos ahorita a los demás compañeros, si lo quieran reforzar, pero la realidad es que sí ha habido un relajamiento de alguna manera social. Yo creo que esa parte, digo, nosotros podemos construir mucho para seguir estando estrictos con el aforo, pidiendo que no entren niños, etcétera. Pero sí creo que es muy importante la labor que hagamos de sensibilizar hacia afuera, porque desgraciadamente también lo que vemos en los medios, todo de repente nos confunda, de repente vemos muy relajados, por ejemplo, al ejecutivo, o sea, este López-Gatelli y demás, los vemos muy relajados y como que eso se transmite de alguna manera. Entonces yo creo que sí debemos sensibilizar, y sobre todo que aquí en Chihuahua, en nuestra ciudad y en el Estado, pues que trabajemos para que no volvamos a ir al semáforo rojo. En algún principio en las reuniones que tuvimos yo había comentado que no era necesario como distraer a la autoridad o al comisario con su equipo para hacer lo que a nosotros nos correspondía con respecto a control de aforos. Creo que en este momento, en el punto en el que estamos, sí vale la pena unificar esfuerzos y criterios, quizá por medios, no sé, en radio y demás, haciendo esta convocatoria al quedarnos en casa, si bien vemos que a nivel nacional ya es así como que una relajación por parte de todas las familias volver a insistir y unirnos en este esfuerzo de los 15 días de cubrebocas y control de aforos estrictos, porque sí, hasta agresiones ha llegado a haber por parte de clientes con nuestro personal. Buenas tardes a todos los observantes, acá por parte de Cadena Comercial Oxxo. Bueno, también, aparte no podía dejar pasar aquí todo el apoyo que nos ha dado Gilberto en cuestión de todo lo que son las tiendas. De hecho, nosotros que comentas, lo de los siniestros, de mayo, bueno, abril, mayo y junio hemos tenido un descenso en cuestión de lo que son los siniestros. Teníamos 60, 40, ahorita estamos en 20, y afortunadamente por parte de nosotros, como lo que es lo de Oxxo, ya nos quitaron el foco en cuestión de, por parte de nuestro corporativo, por ser plaza, o sea, con demasiada problemática. Se han capturado por parte de los, bueno, las personas, los delincuentes, la gran mayoría de los que han pretendido hacerlo el asalto. Entonces, la pronta respuesta, la verdad, agradecerle. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de aquí de Con Gilberto. Ese sería un agradecimiento. Y los robos son de mil pesos, mil quinientos, máximo dos mil. Entonces, no son tan gravosos a como veníamos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.